Venga le digo, hoy Rappi nos dio como parte de beneficio una cuenta a Aureli Venga les muestro Aureli básicamente es una plataforma que tiene un montón de libros técnicos en diferentes temas Dentro de la plataforma también hay cursos para desarrollar de software, arquitecto de software para ingeniero de datos o de machine learning, para business analyst y así hay un montón de cursos Otra de las cosas chéveres son estas expert list en la cual hay un set o una cantidad de libros agrupados por temática que les permite adquirir un tema y que les sugieran los libros que existen para eso por ejemplo este de arquitectura de software es bastante chévere Los otros títulos venden un montón, 40 algoritmos que todo programador debería saber Aprendiendo SQL, tercera edición Data Science from Scratch Aprendiendo Git en 3 horas Este es uno de los que si o si voy a tratar de leerme el de Clean Code al igual que el de Clean Architecture Es un dolor de cabeza pero si no lo leen nunca van a resolver el dolor de cabeza La plataforma tiene un buscador que es bien interesante por ejemplo vamos a buscar React y acá no solamente me va a filtrar por libros sino también por videos donde se habla sobre el tema e incluso hay partes donde citan una parte del libro que le puede resolver lo que uno está buscando entonces esto es realmente súper útil A parte de eso cuenta con una línea dedicada a todo lo que son certificaciones para prepararse como guías de certificación en diferentes plataformas o de las guías más populares que hay con la TWS y aparte hay otra que es la parte interactiva donde tienen Sandbox y Labs como tal y Cloud Labs entonces van a poder hacer prácticas dentro de la misma plataforma como tal acá hay un montón de laboratorio, de Kubernetes allá hay bastante, mucho, mucho, mucho por hacer Entonces, ¿cuál sería el primer libro que ustedes leerían? Por favor déjenlo en los comentarios